A pesar de que en estos sitios se genera una economía de confianza o popularmente conocida como el fiado, que no es más que un minicrédito al consumidor, en la pandemia no hay beneficio que valga. Visitamos un populoso sector de Bucaramanga para hablar con los tenderos, quienes contaron cómo la crisis ha influido en sus negocios. A pesar de la difícil competencia por la ubicación de tiendas en casi todas las esquinas y la expansión de los grandes supermercados a muchos sectores populares, una tendera aseguró que la pandemia le trajo bendiciones, pues sus ventas han mejorado. Ha habido más fluido de gente cuando la gente está comprando aquí que abarrotes que una cosa que otra, porque ya poco sale, pero en todo esto le ha ayudado mucho y la gente ha colaborado, siempre ha llegado las cositas de las tiendas. Yo a las plazas de mercado no voy, yo vengo a la tiendita a comprar todos los días lo del almuerzo. Uno viene a la tienda y compra granadito, eso es muy importante. Algunos habitantes de barrio, sin embargo, prefieren acudir a las grandes superficies, pues consideran que en ellas sí se cumplen los protocolos de bioseguridad. Yo entro, por ejemplo, a los almacenes así de cadena, por ejemplo, en Justo y Bueno, porque ahí hay la distancia que es, piden la cédula y los geles y todo con los requisitos. Por la diversidad que existe, tanto entre los grandes como entre los pequeños, es difícil establecer cuáles negocios han sido beneficiados y cuáles perjudicados, guardando, claro está, las debidas proporciones.